Hoy te voy a enseñar a conseguir perlas de Lender Bueno, Perlita Primero empiezas a querer un Lender Man como si no hubiera manado y luego... ¿Qué te pasa, Perlita? ¿Qué te pasa, Perlita? ¿Por qué me empujas? Perfecto, Perlita, atrapa esta Bueno, creo que la golpeé muy fuerte, no fue mi intención, Perlita ¿Qué le diré, chica? Desde ahí no puedo grabar videos con Perlita, espero que se mejore